cosechamos las coles más grandes que hayan visto y están en la huerta de la casa hogar patitas de amor vamos a sacar aquí tenemos ya una cola inmensa vean qué tamaño y cómo saber si ya está bien alcohol porque al darle una aplastada ya está muy firme vamos a cosechar vamos a ver bueno no hizo falta cortarle sacamos con todo la raíz miren miren el tamaño de la raíz muy pequeña versus al tamaño de esta col que inmensa col que tenemos acá en la casa hogar y hay muchas de ellas vamos a ver dejemos acá en una esquinita esta y tenemos acá otra de un gran tamaño vamos a ver está en estado ya de maduración y lo vamos a sacar la raíz muy pequeña una col inmensa tenemos dos coles ya acá en la casa hogar vamos a empezar mucho guau díganme cuando han visto unas coles de este tamaño que si pesa y quieren saber gracias a quien estas coles pueden estar ya en ese tamaño gracias aquí en esta huerta está en este estado vamos a dejar acá para poder descontar un poquito sobre esta huerta aquí cosechando estas inmensas coles esta es otro tipo de col es un col de hoja que también hace repollo pero aún está blando vamos a seguir buscando acá tenemos guau qué tamaño de ella está está ya madurita que vamos a cosechar otro tipo de col así que en esta tarde es de cosecha de coles dos tipos de col una col de hoja con un buen repollo y este repollo que le llaman col de queso ahora sí les voy a contar gracias a quien este huerto está como está al gran esfuerzo a la dedicación de mi papá mi papá es el que pasa aquí en sus huertos le encanta la agricultura ha sido un agricultor durante toda su vida así como nos ha enseñado a nosotros él mantiene este huerto mantiene todos estos cultivos con gran esfuerzo y dedicación amigos nos quedamos acá buscando muchas más hortalizas para llevarnos a la mesa bendiciones